El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero, hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviáis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo traigo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago, dan testimonio de mí. Que el Padre me ha enviado, y el Padre que me envió, el mismo, el mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni oído ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió, no lo creéis. Estudiáis las Escrituras, pensando en encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además, os conozco, y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros, si aceptáis gloria uno de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyérais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé si te sientes, como aquí dice, judío, de este tipo de creyentes, ¿no? Que Jesucristo está hablando con mucha dureza, pero también es mucho amor. Porque realmente, todo esto lo digo para que os salvéis, porque yo quiero que os salvéis. Y tenemos, muy probablemente, una cerrazón de un esquema, de cómo tienen que ser las cosas. Y como no se adapta a ese esquema, este no es. No damos fe, no entregamos nuestro ser, nuestro corazón al Señor, porque dice, tendría que actuar de esta manera. Y como no actúa así, nos cerramos. Aquí decían, ¿no? Escudriñáis las escrituras, estudiáis las escrituras pensando tener vida eterna. Nosotros, que tantas veces escuchamos la palabra de Dios, y aún así, no nos convertimos. De todas ellas están hablando de mí. Es Moisés mismo. La primera lectura, que hay que escuchar, si hacéis la misa hoy, dice que está Moisés que se mete en la brecha ante Dios. Que dice que, mira, Moisés, voy a hacer un pueblo nuevo, voy a destruir esto porque se han pervertido. Y Moisés intercede por ellos, y dice, no, 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 ten misericordia, arrepiéntete, incluso le dice, no, arrepiéntete de lo que piensas hacer. Moisés, como dando lecciones a Dios, entre comillas, ¿no? Y aquí dice, no, aquí será Moisés que os va a acusar, porque os lo ha dejado todo ya preparado para que creáis en Jesucristo, para que tengáis vida eterna. Dice, y no, es un dolor muy profundo el de Jesús, porque realmente Él ha venido para dar vida al hombre. Y por nuestros esquemas, por nuestros modos de, ¿sabes? Al final, endurecimiento de corazón, que nos aferramos a una salvación que es por nosotros mismos. En vez de dejar que sea el Señor que nos sane, que nos cure, sentirte débil, necesitado, ver que la situación de hoy, que a lo mejor te está llevando a la muerte, dice, esa precisa es la que te va a llevar a la salvación. Esa precisa. Porque te va a abrir a que dejes que Dios sea Dios, que Dios haga en ti, que obre en ti. Vamos a pedir esto, que el Señor nos hable en el corazón, que entre en nosotros. A mí me encanta mucho esta oración, no sé, ahora ya hace unos años que me la dijeron una vez, y yo la repito mucho. Dice, Señor, lléname de ti y vacíame de mí, hasta rebosar. Lléname tanto de ti que ya no quiero espacio para mí mismo, este que siempre intenta vivir para sí mismo, ¿no? Así, yo te invito que en este tiempo de oración, realmente le digas al Señor que haga eso. En el fondo, que la plenitud del bautismo se realice en ti. Muere un hombre viejo, nace uno que te lo regala Dios del cielo. Continua. Muere un hombre viejo, nace uno que te lo regala Dios del cielo.